Ufff, no sé, ¿eh? ¿Dónde he guardado? ¿He guardado en el Red Souls? Sí, vale. Maravilloso. Empezamos bien. ¿Qué empezamos de puta madre? Oh, Dios mío. ¿Qué empezamos de puta madre? ¿Qué empezamos de puta madre? ¡Mira! ¿En qué nivel llegabas tú aquí? Encima no está el Moguri donde tiene que estar, me cago en la puta. Hostias. La Virgen. Me ha comido, pero... Me ha comido no. Me ha reventado. Vamos a probar otra vez. No, vamos a... Pero vamos. ¿A ver o tu no es? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 a curar antes de morir a la calle ahí porque le dio un físico como la puta casi y va bien no aguanta vida tiene cantarían la primera vez es difícil de matar la segunda es mucho más fácil obviamente si le estaba bajando de 2500 en 2500 convive vamos a lo mejor lo tenía a la puta el problema es que pega unas toñas cuando está en este modo que luego te puedes recuperar fácil pero joder empezamos con la condena pero bueno abrete vale muy bien gracias no no ya me morí no tengo defensa tengo defensa toxis estoy pasando las cosas rápidas porque tirar objetos se tarda mucho en tirar objetos se tarda un puto huevo 1100 el acumular chico funciona 3000 hijo de puta no que no Sus huevos. Cuanto antes llegamos a 150, antes podremos atacarle. ¿Pero cómo me baja tanta puta vida? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No. ¡Ale, Javi! 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 ¡Mierda! ¡Ale, Javi! ¡Ale, Javi! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gracias!